Gracias. 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 Muchas gracias. ¿Se me oye? Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Encantada de estar aquí. Tenemos que pedir perdón porque estamos con Alexia a la mitad y la cosa no es regular, pero lo hacemos con los queridos del mundo. Además, nos faltan las componentes que están trabajando. Entonces, no está el grupo completo, pero bueno, nos hemos podido saltar a la cita. Lo voy a matar. Lo queremos dar. Lo queremos dar la gracia a la copradaria per habernos invitado! Porque toda lo que sea relacionado con la Polietta nos gusta. Porque para eso, salvo a Romero y la gente de la clave. viva la gente de la iglesia. viva! Mi primer camino lo hice cuando era tan solo mi niño Mi amigo y mi gente siempre a mi vela Y me daño a mi peso de compañera Y me bautizaron como perejino, como caretero Y en el arroyo de tallo, calle donde se bautizan todos los roperos Todos los roperos, todos los roperos Y ya lo sé, de tu marco sitio, de un santuario Mucho cerca del cielo, y gareta y caballo Vamos a por el lugar nuevo Desde que nací Y mi padre ha perdido a querer a toda hora Ya estoy muy cerca de ti Mi corazón, mi orejillo, la ciudad de un señor A los huevos de mi El tiempo ha pasado Son muchos los caminos que he levantado Ya sé que muchas cosas son diferentes Pero mis sentimientos solo me sienten Ya no soy el niño A quien te miraba Por el barco sitio Pero he pedido la suerte De que mi gente siguen conmigo Siguen conmigo Siguen conmigo ¡Gracias, Moreซita! Ya estoy en tu ambiente Y te estoy cantando Gracias, Morelita Ya estamos hace otro año A ver tu cara bonita Desde que nací Mi corazón, mi corazón, mi corazón De mi padre ha perdido a querer a toda hora Ya estamos cerca de mí, mi corazón llora, es un año, señora, no puedo venir Desde que nací De mi pareja perdida, que eres una rodada Ya estamos cerca de mí, mi corazón llora, es un año, señora, no puedo venir Mi prima el camino, mi prima el camino Mi prima el camino, mi prima el camino Mi prima el camino, mi prima el camino Mi prima el camino ¡Bravo! Gracias por escucharnos y vámonos a ti te canto mi reino. ¡Bravo! ¡Bravo! Camarena de la Virgen, la que la featured, la que le habláis de cerca Camareras de la Virgen, las que le hablan y desean Y saben cuando está triste y el día que está contenta Y el día que está contenta y entre sueños de alfileres La solareta y con ella son ángeles que la viste y escogida no venta Alguien pudiera ponerte solo un aberto brillo, solo un aberto brillo Y la corona de reina y el abrazo azulito ¿Dónde estará mi campela? Aquella que yo encendía Aquella que yo encendía, ¿dónde estará mi campela? Aquella que yo encendía, con la leña del camino que recogía en el día Me recogía aquel día, rama de vino que seca Entre mezclar con encinas y gente alrededor, cantando de amanecidas ¿Dónde estará mi campela? Que mi camino ha cambiado Que mi camino ha cambiado, ya solo queda mi encuentro Que mi camino ha cambiado, que mi camino ha cambiado Que mi camino ha cambiado, ya solo queda mi camino ha cambiado Pa' quererte más mi reina, no sé qué tengo que hacer Todo me parece poco para poderte querer Para poderte querer Me has dado tan buena vida que yo quisiera saber Cómo puedo agradecerte y haberme dado para tu vida Me ha dado un país consuelo, me ha hecho una gran mujer Mi niño es lo que más quiero, mi amigo de muchos pueblos ¿Qué más se puede querer? Gracias 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 Gracias